¿Qué? Sí. Siempre, en todos los juegos. Tengo las P... ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Es que... ¡Oh, no! Tengo las P... ¡Qué tedía es! ¡Oh, f***ing weeeey! Un fake clone Se lo comió Ahora sí tírale un fake clone Arriba tú y yo Quiero la arma la verdad Fake clone Fake clone, fake clone Cacho te lo apuñalas XD Si, esa tiene ganas Viste el arma Cacho ¿Qué? ¿Qué? Le viste el arma marica No, no, no Estaba mirando a ver si me daba tiempo Perdón